Hago la denuncia y demás por todos nosotros en realidad, porque me pasó hoy a mí como le puede pasar a cualquiera. Hoy estaba llegando a la radio para buscar algunos elementos de trabajo, ya había sacado el auto de la cochera que está ahí muy cerca, cruzo Boulevard, 9 de julio, se me pone una bicicleta al lado que venía del oeste, es decir, no era su carril, tampoco cruzar por el cantero, y cuando estaba casi en la puerta por estacionar el auto veo que me hacía señas de un chico jovencito, que estaba todo cubierto con un piloto azul, en una bicicleta venía y me grita, te voy a pegar dos tiros si filmaste la pelea. En el momento yo escuché clarita la frase y le grito, ¿dónde? ¿qué? O sea, como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Yo recién entraba, o sea, es mi horario de ingreso de todos los días, hago siempre lo mismo, después hago hospital y toda la cuestión policial que siempre a primera hora es lo que primero tenés. Y lo veo que me seguía haciendo señas hasta que llega a la esquina, ahí en Cándido Pujato y 9 de julio, se para en la esquina y me seguía haciendo señas, de ahí yo lo veía de lejos, digamos, no veía si tenía algo en la mano o no. Un compañero de trabajo justamente cruzada por Cándido Pujato, que también lo ve en el momento, y ahí yo me animo a bajarme el auto, yo no me había bajado, estaba en un auto que tiene cierre centralizado, así que tampoco es un auto nuevo y demás, que también me llamó la atención, pero un auto ploteado, o sea, dice el ET10 adelante, es súper visible, digamos. Y bueno, entré, comenté todo lo que había pasado y demás, y bueno, empecé todo este tema de hacer la denuncia, porque me llamaron de la policía, después fui a la comisaría primera a no me tomar la denuncia, en el momento me pidieron volver después, digamos, por una cuestión de, en ese momento, que es una desinteligencia, pero después me llamaron de la fiscalía y se pusieron a disposición, y vine a hacer la denuncia, por una cuestión de cuidado personal, porque yo tengo familia, pero también porque me pasó a mí, como les digo, y les puede pasar a cualquiera de ustedes también. ¿Habías realizado una cobertura similar al hecho que describió esta persona? Hoy en la mañana no, de hecho me entero después que hubo una pelea en zona ahí de Urquiza y Boulevard, cinco y media de la mañana, supuestamente, entero por comentarios de un taxista y demás, que aparentemente fue violenta y que, digamos, hubo accionar de la policía y demás, no sé si para separar o con alguna persona herida, y este chico venía de ese lado. Yo entiendo que él se habrá confundido quizás y pensó que yo estaba en el lugar y filmé algo. Este trabajo también nuestro, que muchas veces estás, yo soy movilera de radio y de televisión, pero al mismo tiempo saco fotos, filmo y demás, en algo que ahora el periodista de multimedia lo hace.